¡Familia, ya estamos aquí! Mira, a ver, Cepillín, es como que tú estás hablando. ¡Familia, ya estamos aquí en la cocina de solteros para darles el levantón! El día de hoy vamos a tener una receta muy especial. Vamos a hacer sándwich de pizza, que es algo delicioso que estoy seguro que les va a encantar. Los ingredientes se los doy a la voz de ya. Oye, hacemos buena macuerna, Cepillín, ¿no manches? Pan de caja, salsa de tomate, familia, un poquito de ajo, un poquito de albahaca, un poquito de pimienta, ajo en polvo, si quieres un poquito más de ajo. Sal de mar. Sal de mar, ¿qué más, Cepillín? Queso mozzarella, queso parmesano, pepperoni. Pepperoni y ya papas, o sea, papas de acción. Oye, es un gusto tenernos aquí, chachos, de verdad. Un gusto, un gusto. Qué buena hora, Cepillín, un gusto, ya sabes que te queremos mucho. ¿A qué se debe el honor, hombre? Vamos a estar el domingo a las 4 y a las 7, tú mientras hecha de ganas. Yo voy cocinando y ustedes vayan platicando. A ustedes el domingo a las 4 y a las 7 en el Lunario del Auditorio Nacional para que nos acompañen. Quedan muy pocos lugares, pero tú tienes que estar ahí, con Cepillín, con Cepi y con Frank. Oye, ¿y qué vamos a ver ahí o qué onda? Pues me van a ver. ¿Ah, sí? ¿Qué vas a ver? Vamos a cantar, vamos a bailar, tenemos un ballet, tenemos malabaristas, tenemos un chorro de números. Va a haber muchas cosas. Va a haber una pantallota, se van a estrenar unas canciones ahí, va a haber la presentación por primera vez de los tres nietos de Cepillín. ¿Cómo crees? O sea, mis hijos. ¿Toda la familia? Sí, toda la familia. La leyenda continúa. La leyenda continúa. ¡Wow! Pues eso va a estar impresionante. Entonces, esto va a ser el domingo. Este domingo a las 4 y a las 7 en el Lunario. Ya lo saben. Oye, ya estuvimos regalando aquí a papachos para que vayan a verlos. Sí, muchas gracias. ¿Tú cómo te sientes, mi hermano? ¿Bien? Yo, pues yo me siento muy a gusto, muy padre, porque vamos a estar en el Lunario del Auditorio Nacional. No se le entiende nada, pero vamos a estar en el Lunario. Habla como el Archie, habla con el... Se lo entendí. Se lo va a ir al tiempo, pichón. Ándale, habla como alguien más. Habla igual que alguien más. Oigan, muchachos, ¿les parece si hacemos como un lunch para que después de la feira de Cepillín, después de su gran éxito, cenemos todos y eso? Órale, vamos a hacer un sándwich pizza. Fíjense, aquí tenemos el pan normal. Cepillín, si quieres, tú ayúdame. Bueno, tú las armas. ¿Va? Ya puse tantita mantequilla aquí con mi pan, ¿ok? Si quieren, le ponemos tantito ajito para que amarre. ¿Les late o no? Sí, es que esto está muy caliente, hombre. Uy, este es mi platillo favorito, la pizza, como pueden ver. Y más de pepperoni. Este es diferentona, ¿eh? Aguas porque esto brinca, está vivo. Este es de soltero. Este es de soltero. Vamos a ponerle tantito ajo aquí. Tú cuando eras soltero, Cepillín, ¿cocinabas o no? Desde niño. ¿Sí? ¿Qué fue lo que mejor te salía o te sale a la fecha de cocinar? Bueno, el cortadillo en salsa. Me salen muy bien las tortillas de harina, el machacado con huevo. ¿Haces tortillas de harina manopla? No, pues es que siempre me presume si nunca me traes, Cepillín. A mí ¿sabes qué es lo que mejor me sale? Los cereales. No se le aguadas. Nunca me paso de la leche. Oigan, fíjense, muchachos, le vamos a poner aquí tantita salsita de jitomate, ¿ok? Sí. Le vamos a poner, ¿quieren quesito? Sí. Tantito quesito por acá. Basto, basto. Chile, ¿comen chile? Sí, por favor. Poquito porque tú comes poquito, ¿eh? Yo poquito, por ti. Poquito porque si te enchilas y luego... No comes y ya, no se me preocupes. Vamos a ponerle un poquito más de acá. Y Cepillín, tú si quieres, ármala con tantito peperoni o con lo que quieras. Mientras, vamos a poner otro por aquí. La cosa es hacer unos tres pisos, muchachos. ¿Se les antoja? Sí. Riva, cierra la boca. ¿Sí es Cepillín? Sí, sí es. Mira, y alza las ejotas. No, no, no. A ver, Cepillín, ármate uno si quieres. Vamos a ponerlo hasta acá. Y esto si lo rematan y lo meten al hornito al final, queda sabredoso, muchachos. Así gratinero. Está rico, ¿eh? Mira, mira, mira. Mira, no, ya, aparte hay que tener este hilo, muchachos. Esto es queso, es Carchi. Y no es queso canasta, mi rey. ¿Tú has probado el queso canasta alguna vez? No. Yo tampoco. ¿Tú se piensa? Yo, además en tacos. Pero sí existe el queso canasta. El taco canasta. Ah, taco canasta, sí. Pero el queso canasta. Me ha tocado de que ya llegas a una gasolinera y dices, ¿quieres un queso? No, pues sí, y lo sacan de la canasta. Ándale, pues. Ah, pues sí. Lo podríamos mandar uno a los restos. A ver, Archie, vete con tu nuevo amigo, ándale, vamos. Ahí te vemos en el calendario. Pues es que sí, sí pasa así, pero yo nunca he probado el queso canasta y el Archie tiene obsesión con el queso canasta y con la miel apple. La congada. ¡Archie, madre! Archie dice apple. Qué bárbaro. Oye, ¿ya vieron? Ahí va, ahí va. Vamos poniendo esto. Vayan preparando su hornito más o menos a 150 grados y lo que hacemos es esto, cepillín, fíjate. Lo ponemos aquí. Y ahora, ¿cómo lo pasamos, mono? ¿Ese? Oye, ¿cómo? Lo aplastamos tantito. Cuando acabemos, ¿me lo puedo llevar? Claro que sí. ¿Traes tu lochera? No, traigo semilleta. Ahí te lo quieres llevar, pero al estómago, mi rey. Y así lo vamos dejando. Si no tiene horno, señora, no se preocupe, lo puede tapar hasta que quede doradito. Y le voy a dar un tip. Fíjate, cepillín, para que se gratine. Ya que está todo caliente aquí, le pones un poquito de agua nada más alrededor, le pones una tapa y ese vaporcito va a ser como si fuera nuestro Ayo Express y queda más o menos así. Bien gratinadito el queso. Mira. Ay, papá. ¿Cómo lo ven, eh, muchachos? Papá. Hice tres, uno para cada uno. Se ve delicioso y rápido de hacer. A ver, cepillín. ¿Lo quieres entero o te lo parto, mi rey? Bueno, lo compartimos. ¿Sí? ¿Lo compartimos? Va. Lo compartimos. ¿Ya ves, Archie? Aprende, mi rey. ¿Cómo está la neta? Buenísimo. ¿Sí? ¿Más o menos? Buenísimo. No, no. Mira, este pedazo. Es que este sí es de utilería, ¿no? No. Ese sí. Este sí es de utilería. Ahí está. Ahí está. Esto se lo va a hacer mañana a mi hijo. ¿Qué tal está? Muy, muy bien. Oigan, entonces ya al final, recuérdenle a la gente dónde van a estar este domingo, por favor. Este domingo 27, en el lunario del Auditorio Nacional, a las 4 y a las 7. Así que nos esperamos. Muchas gracias. No, pero de qué cepillín. Gracias. Te queremos mucho, amigo. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.